Resulta que estaban acá los dos chicos, yo estaba acomodando la fruta, la verdura, y veo que peleaban, y uno de ellos le decía gato al otro. Parece que uno le quería robar al otro chico, se defendió, y bueno, ahí se armó el problema. Pero no es ninguno de los vendedores de acá, no venden, no, ninguno vende. Uno es trabajador y el otro chico, no sé, yo no lo conozco. ¿Tuvo un herido con arma blanca? Sí, parece que le hirieron, sí, en el estómago, acá, bajo las costillas, creo que. Se agachaba y le dolía el chango. ¿Vino Same a asistir? Y luego, después de 15 minutos, vino Same, luego tarde, ¿no? Pero acá lo que hace falta es policía, porque no se ve, lamentablemente no se ve policía. ¿Y cómo quedó la persona que fue herida? Y bueno, se iba, se agachó ahí al frente, en la vereda, y le dolía, le dolía y se iba para allá. Y a los 15 minutos vino la policía, Same, y bueno, ya no hicieron nada. Creo que le agarraron al chico al otro. Gracias. 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 Gracias.